La Comisión Operativa para la Defensa del Régimen de Jubilaciones de los Trabajadores de la Universidad Michoacana envió a Congreso del Estado una solicitud formal para que de manera necesaria y urgente el rector Medardo Serna González y el gobernador Silvanorio Lesconejo comparezcan públicamente en la máxima tribuna del Estado ante los legisladores locales, para lo cual deberán ser llamados por la mesa directiva de la Cámara Local para dar cuenta oportuna y puntual sobre la situación financiera que guarda la institución, la transferencia y uso del recurso presupuestal y que den cuenta del gasto ejercido hasta la fecha en la institución. De otra manera, en agosto próximo estará de nuevo iniciando el ciclo mendigante que le imponen los gobiernos federal y michoacano a la Universidad Michoacana a través de convenios para hacerse de más recursos, esta vez extraordinarios porque se queda sin líquides para la segunda mitad del año. Ante la inminente propuesta de reforma a la ley orgánica que debe presentar el rector a los congresistas a fin de que integren la iniciativa pertinente emplazada, los jubilados y pensionados nicolaitas advierten que si no se corre el velo y se revela esta información, los diputados no tendrán el conocimiento esencial para elaborar un diagnóstico y hacer una evaluación que les permita fundamentar una adecuada iniciativa. Teresa de la Torre, Respuesta.